bueno hoy toca hall de compras hacía muchísimo que no hacía un hall de compras pero es que me acaba de llegar estos papeles que me he comprado sueltos de maja de sir y me parece que son espectaculares de todos los papeles que me he comprado y mira que han sido muchos los colocaría sin duda en mi top 3 porque me encantan mirar qué bonitos son en tonos turquesas y veis es así muy rollo vintage pero pero es que son espectaculares mirar este lo he comprado con idea de hacer un libro de firmas de comunión me parece que es chulísimo para un chico y esto también podría servir para un libro de firmas de una niña por ejemplo en tonos turquesa este es muy del estilo al anterior pero lleva estrellas rojas y azules también perfecto para para hacer un libro de firmas con el coche este turquesita también se puede combinar con este rollo damasco vintage bueno y aquí llega la colección de bebé es una colección de bebé completamente diferente a las que estamos acostumbradas pero es que es preciosa mirar los ositos yo no sé si en el vídeo se apreciará la calidad del papel y los tonos pero la verdad que me encantan es sin duda una de mis favoritas en mucho tiempo hacía que no que no compraba una colección que me gustara tanto con la cenefa aquí de los ositos este me encanta no soy muy de este tipo de rayas de colores mezclados pero es tan fino y tan elegante que me parece una pasada este papel con el turquesa las flores lo mismo yo no soy muy de flores en pocos proyectos míos veréis muchas flores pero es que son muy finas y aquí la mamá y el papá con el bebé mirar qué bonitos los biberones el elefante me encanta con la cenefa del elefante este último no era de bebé era de otra colección de romans pero me parecía que le pegaba muy bien los tonos a la colección de bebé y puesto que había comprado hojas sueltas porque la colección completa supongo que se ha agotado ya que no la he visto pues digo bueno voy a coger alguna hoja más y así no me quedo corta de papeles cuando haga el álbum pues esto es todo espero que os hayan gustado y os animo a que las compréis la verdad es una colección preciosa en tono vintage salimos un poco de del estilo romántico y así un poco ñoño de los álbums de bebé y bueno espero hacer algo pronto porque no voy a poder aguantarme mucho sin hacer alguna cosita con esta colección y os la enseñaré en el canal de acuerdo espero que os haya gustado un saludo y os la enseñaré en el canal de Thank you Gracias.